¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de este de la pista, el 8 por dentro, 3 abiertos, 13 y 15 a paredes, más atrás, el 9, el 11, el 4, el 12, el 5, el 1, el 12, el 14, el 6, el 7, cierra de marcha el 10 y con todos los primeros metros, el 3 junto a la palizada con medio cuerpo de ventaja sobre el 8 que sigue en persecución del puntero, se sigue arrimando el 1, por fuera el 13, entre ambos queda el número 2, cana terreno más abierto el competidor número 11, van a enfrentar la demarcación de los 1.100, el 3, la cabeza de ventaja sobre el 8, a cuerpo y medio junto a la palizada se mantiene el 1, la cabeza el 2, a 3, cuarto de cuerpo el 9, en la sexta ubicación el 11, más atrás el 4, el 13, el 15, el 5, el 12, el 6, el 14, se sigue cerrando la marcha, el 7, van a enfrentar ahora los 800 luchando, 3, 8, 8, 3, cabeza a cabeza, no se sacan ventajas, se viene arrimando desde el fondo, por el lado de este de la pista el 2, por dentro queda el 1, a 4 largos queda el número 4, más atrás el 9, el 11, el 15, el 13, el 6, el 12, el 5, el 14 y el 7 que sigue cerrando la marcha, enfrenta a los 500, se desprende el número 8 del número 3, insiste por el lado de este de la pista el 2, a varios cuerpos queda el 1 y el 4, recta final, último a 400 metros para el disco, el 8 al frente con ventaja sobre el 3 y el 2 que lo hacen apareados en el segundo lugar, más atrás el 4 y el 1, descuenta los últimos 350, siempre el 8 al frente con 3 largos de ventaja sobre el 2 y el 3 que están definiendo por ahora el segundo lugar, a varios cuerpos queda en el 4, el 15, el 1, el 13, el 6, el 9, 150 metros finales, el 8 corre con el triunfo asegurado, estirando amplia ventaja sobre el 2, el 3, el 4 y el 15, pocos metros, el 8, varios cuerpos de ventaja sobre el 2, 3, 4, 15, 13, 6, 1, 7, 12 y cruzaron al disco. Gracias por ver el video.